¡Hola! Soy Julieta y hoy les voy a enseñar cómo adecué un pequeño baño para mi bebé Katy que tiene un año, un año y un mes. Esto lo empecé a hacer desde que ella tenía como 10 meses más o menos, 11. Y la verdad es que fue como poquito a poco que fui encontrando las piezas y como que me fui enfocando a qué es lo que quiero tener como para ella, qué es lo que realmente necesita, no nada más que sea como para que juegue, sino que también sea funcional. Y es que me he puesto a investigar un poco sobre todo lo que es Montessori para bebés y me ha gustado muchísimo. Les voy a dejar aquí unas cuentas que encontré en Instagram, que son las que me inspiraron muchísimo para literal copiarles en esto porque me parece como algo bien interesante. Y todo esto empezó porque mi bebé, desde que es muy chiquita, como que me ha demostrado mucha necesidad de independencia y como que le gusta hacer ella sus cosas y le gusta tener su espacio. Entonces, como que de ahí fue que yo me empecé a enfocar mucho y dije, ok, ok, vamos a hacerlo. Y pues les voy a enseñar como todo el proceso. Todo empezó cuando encontré esta tienda en Instagram que se llama Remy. Es una tienda que está en la Ciudad de México y hacen unos muebles preciosos, muy enfocados al estilo Montessori. Su catálogo es pequeño, pero también me gusta mucho porque está como muy enfocado a lo más necesario. No es como ir a una mueblería, digamos. Entonces, les recomiendo muchísimo esta tienda. Ellos apenas están empezando y la verdad es que yo quedé encantada con la calidad del mueble que le compré a Katy, que es para el baño justo. Y junto con ellos les voy a dejar aquí abajo un código de descuento para que tengan un 10% de descuento en su compra y se animen a comprar algo porque de verdad es que está padrísimo y además poco a poco están ampliando muchísimo su catálogo y quiero todo. Quiero absolutamente todo, pero me estoy esperando porque quiero la torrecita como de aprendizaje, pero me estoy esperando a que mi bebé ya camine como para que sea un poquito más seguro para ella usarlo. En fin, les voy a enseñar ya cómo estoy haciendo todo esto para el baño y pues espero que les guste. Pues yo compré estos marcos que los voy a usar para decorar un poco el espacio y decidí pintarlos de este color crema que después me arrepentí y lo cambié. También compré esta imagen preciosa de un sol en Etsy. Les voy a dejar el link para absolutamente todo en la parte de abajo. Lo imprimí en papel fotográfico. La verdad es que estoy impresionada con la calidad del papel fotográfico. Es de la marca OfficeMax. Me encantó. Y así es como se ve ya en el marco. Y es que les voy a contar. Antes lo había impreso en una hoja de 100 gramos, una hoja papel bond de 100 gramos. Y como Katy está jugando con el agua y todo, la verdad es que no fue una buena idea porque lo salpicó y así es como quedó, ya todo arrugado, todo feo. Y quiero que vean la diferencia de calidad de impresión. De verdad les recomiendo muchísimo este papel fotográfico. Está muy bueno y digo, para lo que estoy usando también no necesitaba nada más allá que eso. También compré varias cosas en Miniso. Me impactó la variedad de su tienda en línea y me gustó mucho sobre todo por los precios, pero también me impactó mucho la calidad porque ya llevan muchas lavadas estas toallitas de manos y la verdad están como si nada. Y el precio fue inmejorable. Así que le compré dos toallas de baño. También una jabonera. Quería una jabonera pequeña para ella y también que fuera de plástico porque obviamente es algo que puede llegar a aventar. Aún no sucede, pero no se va a romper. Y también un vasito para su pasta de dientes y cepillo. Ahora sí vamos a empezar a acomodar todo. Primero voy a poner un tapete porque como tengo piso de duela, no quiero que se bote si llega a caer agua, que sí, ya ha pasado, ya me ha aventado el bowl lleno de agua por todo el vestidor. Porque esto lo puse en mi vestidor. Del lado izquierdo está toda la ropa y del lado derecho está nuestro lavabo. Así que está justo a un ladito de nuestro lavabo. Me gusta porque mientras yo o mi esposo nos lavamos los dientes, ella también lo hace. Como ya saben que los bebés imitan absolutamente todo lo que ven. Así que me parece algo muy lindo que podamos hacerlo todos juntos. Voy a poner también el bowl ya de una vez encima y ahora voy a colgar los cuadros. Los voy a colgar porque no quiero que estén al alcance de sus manos. No quiero que pueda agarrar el espejo, aventarlo y romperlo porque puede llegar a cortarse. Entonces lo voy a colgar normal pero a una altura muy bajita porque obviamente esto es para ella. Así que sí. Es algo muy sencillo. Solo necesité dos clavitos. Ah, y otra cosa. Los marcos no venían con la cosita de atrás para colgarlos pero también lo venden en Fantasías Miguel. Acuérdense que les dejo el link en la parte de abajo para todo. Y el espejo ya estaba sucio porque tenía como las manchas de agua. Así que aproveché también para darle una buena limpiada y ya dejarlo como todo listo y todo bonito. Entonces vamos a colgar ya el espejo y el cuadro. Y la verdad es que me parece un detalle muy bonito dejarlo bien colgado. Hace que todo se vea mucho más organizado y más práctico para poder limpiar la mesita cuando es necesario. También voy a dejar ya lista la canasta en la parte de abajo. Les voy a enseñar ya qué es lo que guardamos abajo. Y su toalla nada más la dejé así por un momento. No me gusta dejarla toda extendida. También voy a poner agua. Necesito que tenga su agua cerca para cuando yo le esté lavando las manos. Bueno, ella lo hace pero pues yo le echo el agua encima. Necesito que ya esté ahí. Y sí, esa sí la podría agarrar y romper. Pero toda la filosofía Montessori va como explicando que los bebés necesitan tocar las cosas de verdad. No todo que sea de plástico. Como ven, tiene un espejo de verdad. Tiene su jarrita de cerámica. Y poco a poco Katy se va haciendo mucho más cuidadosa con las cosas y deja de aventarlas porque sabe que pueden romperse. Así que yo estoy feliz porque sí me ha costado trabajo y sí he tenido que secar mucho. Pero la verdad es que está muy práctico. También les quería enseñar un poco más de este tapete. Es un tapete que compré en H&M, también en línea. Se los recomiendo muchísimo porque ahí no se alcanza a ver, pero tiene una capita como de plástico antiderrapante. Entonces por más que ella jale un poco con su pie o lo que sea el tapete, no se resbala. También encontré en Fantasías Miguel esta canastita de tela por fuera, pero por dentro está plastificada. Entonces si le llega a caer agua, que sí ha pasado, no se va a echar a perder la tela ni nada. Simplemente le pasa un trapo seco y ya. También voy a guardar ahí su estuche de viaje de la paz y el cepillo, un cepillo para su cabello. Tengo también una crema adicional para mi bebé por si se me acaba la otra. Y también voy a guardar ahí la toalla adicional de manos. Esta también me parece muy práctica tenerla aquí porque si la otra ya está muy mojada, simplemente agarro la de abajo. También me gusta guardar aquí en la parte de abajo su canasta para la hora del baño. Me gusta mucho que ella pueda agarrar las cosas que son de ella porque creo que se empieza a ser como más consciente de las cosas, de lo que tiene, de lo que necesita y también se divierte muchísimo sacando absolutamente todo de las canastas que tiene abajo. Esta es la canasta de baño. Aquí tengo sus pañales desechables para la noche. Los tengo todos juntos. También tengo su crema de cuerpo. Estamos usando esta de Aderma que se las recomiendo muchísimo. Tengo su crema para pañal. Tengo también un aceite de masaje. Un agua micelar, digo agua termal que usa mucho pero para jugar. Agita la botella y le gusta. Tengo su cepillo y por último tengo un rolón que hice yo con aceite fraccionado de coco y aceite de lavanda. Le doy un masaje en sus pies y en la columna todas las noches para que se relaje y duerma más rico. Y eso es lo que vive en la parte de abajo. Me gusta mucho porque ya todo está organizado en un solo lugar y no tengo que andar buscando dónde están las cosas. Y como les digo no me gusta colgarle la toalla completa. Me gusta dejarse la dobladita porque creo que se ve más bonito. Volvemos a lo mismo. La filosofía Montessori recomienda que tengan su propio espacio ordenado. Muy minimalista también para que ellos puedan escombrar cuando sea necesario. Y ahora les voy a dar como un tour general. Como pueden ver la calidad de la mesa es muy muy buena. A mí me ha impactado mucho que aunque se ha mojado y le ha caído agua por todos lados no se bota nada de la madera. Todo está muy bien. Es fácil de limpiar. Este bowl aguanta mucha agua porque no se llena por completo cuando le lavo las manos así que nos da espacio perfecto para poderlo hacer sin ningún problema. Y esta jarrita de cerámica ya la teníamos desde hace mucho. Esta era de mi suegra. Ahí tenía ya plantas y todo. Entonces es un recuerdo muy bonito para nosotros. Y más adelante también lo va a hacer para mi bebé cuando entienda más cosas. Este es la jabonera. Me encanta porque es de espuma. Esta solamente le puse un cuarto de jabón líquido y lo demás lo llené con agua. Y como pueden ver sale una espuma super padre. A ella le gusta mucho. Le causa mucha sorpresa cuando ve la espuma. Y hace que la hora de lavarse las manos sea mucho más divertida. Aquí está el espejo. Es algo como muy sencillo pero la verdad es que es muy muy bonito para ella. Le gusta tener su espacio. Como les digo ella es muy independiente así que es muy muy feliz. Y bueno espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo. Como siempre les voy a dejar mi cara para que se puedan suscribir y dos vídeos más para que sigan viendo más de mí. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!